Los Yankees de Nueva York, quisiera recordarte un momento donde George te roba un cuadrangular y él en conferencia de prensa dice, bueno, ya me tocaba robarle uno porque he visto muchos por ese lado. ¿Tu opinión acerca de Aaron George y de los Yankees de Nueva York? George es un excelente jugador. Los Yankees es una de las organizaciones más ganadoras en la historia del béisbol. Tuve el chance de jugar muchas veces en contra de George. Como él dice, él vio muchos honrones míos por encima de la cabeza, pero también yo vi bastantes honrones de él por encima de la cabeza mía. Es una organización excelente. No es una sorpresa para nadie que ellos tengan aquí hoy en día en la Serie Mundial, ni tampoco que George sea uno de los que lo ha guiado a ellos a estar en este momento. Y por último, ¿cuál ha sido la clave para tener buenos números ante ellos? ¿Por qué se crece entre los Yankees de Óscar Hernández? No es que me crezco, es que me enfoco un poquito más. Obviamente cuando tú tienes un obstáculo bien difícil frente tuyo, tú tratas de pensar en las cosas que tienes que hacer y tratar de salir a dar lo mejor de ti en ese día.